Bueno, muy buenas noches chicos, estamos aquí con Luis y con Jordi y con su abogada, que les está asesorando. Y, ¿qué tal? Comentarme. Pues bastante mal en tanto en cuanto a esta mañana, cuando ya se presuponía que no íbamos a tener ningún incidente, ningún problema. Las unidades de la UIP nos convidan a desalojar nuestro espacio, donde estamos ejerciendo nuestro derecho a la huelga, de tal manera que nos emplazan a que nos retiremos de la zona, supuestamente de una manera cautelar, porque esto en 48 horas o 72 horas volverá a ser lo mismo, pero lo que se nos dice es que se va a hacer un cordón de seguridad aquí. Es paradójico ver como toda esta tarde, yo veo la terraza del hotel llenita de gente, donde creo que si esto está acordonado y con medidas de seguridad no da lugar. Veo a gente, ciudadanos normales, de a pie, sentados, incluso donde teníamos nosotros todas las instalaciones. Y ahora mismo pues vamos a presentar por lo menos un comunicado a los jugados en tanto en cuanto que se sepa que esto ha ocurrido y alguien tendrá que explicar quién ha dado la orden. ¿Por qué se han desplazado de allí a aquí? Efectivamente, no creo que estemos en condiciones de salud como para estar bailando. De hecho, esta mañana, según llegamos aquí, el sol estaba dando de lleno. Estáis en la intemperie, antes allí teníais la protección del árbol, al menos. Sí, efectivamente. Y pues eso, vamos a esperar esas 72 horas a ver si esto va a evolucionar y volvemos a nuestro sitio, que de entrada es lo que queremos. Cierto es que ya se ha comunicado a diferentes instancias que esta huelga de hambre se viene celebrando desde el 27 del mes pasado, que se presupone que tienen que acondicionarnos un espacio porque en nuestra situación de salud lo va a solicitar donde estemos cubiertos de cualquier cambio de climatología, porque nuestra salud cada vez se va a deteriorar más y podemos estar expuestos a un daño irreversible y todavía no hemos tenido respuesta. Esto lo hemos comunicado también al defensor del pueblo, confiamos que en cinco días el defensor del pueblo haya tomado cartas en el asunto y si no, pues ya nos estamos planteando trasladar todo este informe a Amnistía Internacional o a las instancias europeas. ¿Estancias superiores? Por supuesto. Sí, sí, no, porque creo que tenemos un derecho, tenemos un derecho, que es el derecho a una manifestación pacífica, la huelga de hambre, que creo que incluso ya se tiene, ya se tiene certificado como el último recurso antes de llegar a la violencia. Yo soy presidente de la Asociación Nacional de Desempleados Alesor, en esa batalla estoy por la defensa de todos estos desempleados que nos tienen completamente ninguneados, a buena cuenta están las últimas noticias que tenemos de ese recorte de la prestación de desempleo, que después de seis meses lo quieren colocar en 50% de la prestación y encima, sorpresivamente, alegan como excusa que no es para motivarnos para buscar trabajo. O sea, me parece un acto completamente deneznable. O sea, se están burlando literalmente de los ciudadanos españoles. Y al mismo tiempo también se están burlando de todo el colectivo de autónomos que mi compañero Jordi está representando en estos momentos aquí, en esta iniciativa. ¿Qué tal estáis de ánimo? Hombre, de ánimo estamos perfectamente. Cada día tenemos más ánimo, aunque un poquito más flojos cada día, pero bueno, el ánimo nos alimenta también. Se os han unido más compañeros, ¿no? Tenéis a más gente en la huelga de hambre. Se han unido a la huelga de hambre. ¿Y qué tal esto? Pues bien, ha venido Isaac, que es un chico que viene con muchas ganas también, desempleado también, que no encuentra trabajo ni a la D3. El domingo se unirá otro compañero de Valencia, de Unicades también, que es el transportista también, que lo ha perdido todo, se lo están quitando todo, tanto a él como a su familia, porque lo habían avalado. Y lunes se une otro, David, de aquí de Madrid. Por la situación que han tenido aquí y por el hecho de que realmente les han desubicado de su lugar de reunión y manifestación, a pesar de que ellos han notificado ese derecho de manifestación, se han visto totalmente echados de la zona, sin ninguna razón aparente, y ante la posible situación que se viva esta noche, nos hemos visto en la necesidad de presentar una denuncia a los juzgados, que hoy mismo me la llevo para allá, para evitar un posible perjuicio ante el posible acoso que vaya a haber esta noche. La coacción que ellos han vivido y que llevan viviendo desde el principio de su huelga de hambre se ha visto día a día incrementada, y aún a pesar de que ellos lo están haciendo con una vía totalmente pacífica y en sus derechos, ven que cada día les están arrinconando más y más. Entonces, un poco para intentar hacer ver ante la sociedad que el colectivo de autónomos y desempleados que muchas veces no son representados, aquí están representados, y están intentando hacer ver ante el Congreso de los Diputados, que es donde ellos tienen la voz, realmente vean que están verdaderamente jodidos en esta sociedad. Pues muchísimas gracias.